Final del abierto de Australia en el martes por la noche de Pascotennis El señor Martín Capurro quien se roba el protagonismo de la pantalla Está enfrentando a Agustín Moreno Segundo set Comanda Capurro Por 4-2 No se llega a ver pero el dedo de Moreno indica que la pelota se mancha Segundo para él en este game Vuelve Martíncito al saque 0-30 Gran saque de Capurro Que le permite llevarse un punto más Se acerca Martín Da pelea 1-2-15-30 La faja que ayuda a Capurro Una suerte del campeón señores Lo veremos más adelante La cuestión es que Martín se lleve el segundo Una hilera igual al tanteador 30 por lado La Panza un... La Penna Trabajo does La Tot Des Trabajo Gracias por ver el video. Sube Martinsito a la red y logra llevarse uno más. Tricota, señores. Tercero en hilera para el hincha de Boca. Que por el momento festeja como lo hará el próximo jueves. Ojalá si sea 40-30. Pelota ancha. Game para Capurro. El momento de cerrar la filmación desde Pascua informó para Circuito Tenis. En la final de la Abierta Australia en la séptima categoría. Regresó adentro. El momento de cerrar la filmación desde Pascua informó para Circuito Tenis. El momento de cerrar la filmación desde Pascua informó para Circuito Tenis.